Muchas gracias, doctor Herminio Ramón Guzmán Caputo. Bienvenido a esta vista pública para postulantes al Tribunal Superior Electoral. Hemos establecido un protocolo, como usted sabe, que se le concede en cinco minutos, pero una exposición libre en la cual usted nos podría presentar su hoja de vida, así como sus credenciales académicas o cualquier otra información que usted considere pertinente para nuestra evaluación. Después de esos cinco minutos, nosotros como consejeros podríamos tener hasta 15 minutos también para hacerle preguntas pertinentes a su evaluación. Tiene usted la palabra y le deseamos la mejor de la suerte. Muchas gracias, honorable señor presidente de la República Dominicana y presidente de esta magna comisión de consejeros. Permítanme saludar a la sala en la persona de la magistrada Miriam Germán y de la magistrada Nancy Salcedo. Permítanme, además, dar la gracia a las jóvenes que nos llamaban por teléfono para informarnos de las condiciones en que debíamos venir y la hora en que debíamos venir. Recuerdo el nombre de Nangelis Peña, que tuvo la gentileza de hacerlo. Primero, quiero iniciar el proceso de mi presentación y es de lo que se trata. Hombre que no nos saludó a ninguno aquí, ¿eh? No, presidente, saludé al plenario. Eso es discriminación también. Bien, pero de ninguna manera tengo nada contra los hombres. Le estoy haciendo un chance. Sí, sí, no, lo sé, presidente. Mire, hablando de la formación académica, que es de lo que se trata en parte de mi hoja de vida, puedo señalar que tengo una formación como abogado y como psicólogo. Además, tengo en mi haber varias maestrías, varios posgrados y varios diplomados. Descansan en el dossier que entregué para el conocimiento de ustedes. Tengo una maestría en psicología clínica, una maestría en derecho internacional, posgrado en el área de familia, posgrado en el área de derecho electoral. De igual manera, tengo varios diplomados, pero me voy a referir específicamente a un diplomado sobre alta gerencia realizado en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, en el cual fui reconocido con el mérito del egresado con mayor calificación en aquel diplomado. Tengo una maestría en alta estudios estratégicos y una maestría en geopolítica del Caribe. De manera que esa es parte más o menos de la esencia de mi currículum. Bien, ingreso a la Junta Central Electoral y esta es la parte medular de mi exposición como oficial del Estado Civil. Luego de ser oficial del Estado Civil en dos circunscripciones, el Pleno de la Junta me designa director de la Oficina Central del Estado Civil y de los Centros de Servicio del país. Quiero agregar que me tocó algo de aquella gestión, porque se trató posiblemente de la gestión, por decirlo de alguna manera, más revolucionaria que ha conocido la Junta Central Electoral en toda su historia. Y a mí me tocó ser parte de aquella gestión en mi condición de director de la Oficina Central. Luego, soy designado consultor jurídico de la Junta Central Electoral. Durante esos cuatro años, acumulé una experiencia extraordinaria a nivel de los tribunales, conociendo los casos de las audiencias en demanda a la Junta Central Electoral, por tales o cuales motivos. En mi condición de director y de consultor jurídico, pertenecía a varias comisiones de trabajo de la Junta Central Electoral, entre ellos la Comisión de Oficialía. En aquella comisión nosotros veíamos a diario todo lo que ocurría en el país. Estamos hablando de cientos de miles de casos de ciudadanos que andan por la calle sin ni siquiera tener la posibilidad ni de casarse porque no tienen documento para asumir ningún tipo de responsabilidad social. De igual manera, pertenecía a la Comisión de Cancelados e Inhabilitados, una comisión en donde nosotros depurábamos el padrón electoral a partir de aquellas actas fraudulentas y de aquellas cédulas también que habían sido adulteradas y que habían sido escamoteadas por algún delincuente. Quiero señalar por qué estoy aquí sentado frente a ustedes postulando para aspirar a ser miembro del Pleno del Tribunal Superior Electoral. Porque, primero, por mi hoja de vida. Segundo, por mi valoración ética y moral que me da la sociedad en donde quiera que yo he realizado una labor. Y tercero, porque mi experiencia en los años, en cerca de 15 años que llevo laborando en la Junta Central Electoral, me hace pensar en aquella frase enorme de José Martí que decía que conocía el monstruo en sus entrañas porque había vivido en ella. Yo conozco el monstruo en sus entrañas. Pienso realmente que el Tribunal Superior Electoral, que como una especie, si se quiere por decirlo de alguna manera, de apéndice de la Junta Central Electoral en cuanto a que nace de las necesidades que demandan soluciones en la Junta Central Electoral, entonces mi conocimiento necesariamente es importante en ese ámbito. Hay una anécdota que quiero relatar, que algunos, los que me conocen y han compartido conmigo en algún tipo de actividad, la han oído. Nos hemos pasado para que, por favor, sea breve, doctor. Muy bien, muy bien. Bueno, la anécdota reside en cuanto a que en Italia había una prohibición para que los generales entraran por el norte. Y bueno, Julio César decidió entrar por el Rubicón y sentenció con una frase arengando a sus soldados. Electa es, la suerte está echada. Muchas gracias, doctor. Solamente para aclarar, ¿en cuáles años fue que usted fue director jurídico de la Junta? En el periodo pasado, cuatro años. Anterior a esos cuatro años, fui director de la Oficina Central durante cuatro años también. Sí, pero que usted dijo en una histórica, entonces, algunos de los consejeros no sabíamos en cuál era, en cuál presidencia. No, en la presidencia de Roberto Rosario fui director de la Oficina Central y en la presidencia de Julio César Castaño Guzmán, fui consultor jurídico de la Junta Central de la Elección. Correcto, era para aclarar eso. Tiene la palabra el consejero senador Baute y después la magistrada Nancy Salcelo. Bueno, buenas tardes, licenciado Guzmán Caputo. Muy buenas tardes. Conocedor usted, del monstruo, de su entraña. Y nosotros habiendo escuchado en la mañana de hoy y el pasado martes, la tragedia que significa para un ciudadano, usted lo ha manifestado, la rectificación de los actos del Estado Civil, me gustaría saber de usted qué opina si desde el nivel local de las juntas municipales electorales estas acciones se pueden desarrollar a futuro, por supuesto, realizar una modificación a la ley orgánica 29.11 que regula el funcionamiento del Tribunal Superior Electoral. Cómo no, honorable senador. Ciertamente, esa es una de las grandes inquietudes que habíamos traído, inclusive desde el pasado, de la Junta Central Electoral, de que de alguna manera el Tribunal Superior Electoral tenía que dinamizar su trabajo y la mejor forma de hacerlo era tratando de que en el país entero se pudieran realizar los trabajos que no se concentrara el trabajo de la solución de un problema que, como decía, recoge a cientos de miles de ciudadanos en sólo un espacio, en el Tribunal Superior Electoral. Si, por ejemplo, una persona de Jimaní o de la Altagracia tiene un problema, que no tenga necesariamente que venir al Tribunal Superior Electoral a resolver su problema, sino que pueda resolverlo desde ahí y eso se puede perfectamente resolver haciéndole una pequeña revisión a la ley 29.11. Cómo no, senador. Muchas gracias. Cómo no. Sí, gracias, presidente. Muy buenos días, doctor Hermino Guzmán Caputo. Buenos días. Caputo viene de Italia, ¿verdad? De Italia, de Italia. Ah, muy bien. Tal vez por eso la cita fue de Italia la que yo hice. Ah, ok. Este, agradezco en el nombre del equipo que trabaja en la recepción de la Secretaría del Consejo Nacional de la Magistratura sus saludos por haber sido bien tratado. Bueno, me llamó la atención la cita que usted hizo de José Martí. Y ya usted explicó, porque cuando yo literalmente conozco al monstruo en sus entrañas, dije, ¿qué quiere decir? Llamando al tribunal el monstruo. Pero bueno, no voy a ir por mi pregunta. Ya usted aclaró que es porque usted ha trabajado allá. Entonces, usted también habla en su hoja de intención que tiene que, según el formulario, hay que llenar porque una carta, ¿verdad? Porque le interesa participar. En esta convocatoria. Entonces, usted habla de que si llega a ser juez del Tribunal Superior Electoral, uno de sus objetivos es defender el derecho de la mujer y el derecho de género. Incluso usted cita una frase que me llama la atención de Ney Benzadón, donde dice, ni tan masculino es él como parece, ni tan femenina es ella como pretende, porque algo de femenino tiene él como algo de masculino tiene ella. Entonces, yo quisiera saber cómo usted va a defender esos derechos de género, de la mujer, si usted es electo juez del Tribunal Superior Electoral. Magistrada, le agradezco esa pregunta por una razón moral. Primero, porque yo tengo una esposa de hace 45 años y tres hijas. La vida me ha dado tres nietos, pero primero me dio tres hijas. Y entonces, yo me siento comprometido de verdad con los derechos de la mujer. cuando se enarboló el 33%, que fue un gran logro, pero yo estuve totalmente en desacuerdo. Cuando se cambió el 33% por el 40%, que fue superar ese logro, sigo en desacuerdo. Yo creo en la paridad de género. Yo creo en la igualdad del hombre y la mujer, pero creo de verdad. Ojalá un día una de mis hijas ocupe la posición que ocupa el Presidente de la República. Y de la única manera que puede llegar a serlo es si realmente sus derechos son validados. En las universidades en donde yo imparto docencia, quizá más del 60% de los estudiantes son mujeres. En algunos casos, hasta el 70% son mujeres. de manera que yo estoy comprometido y pienso que hay que luchar para lograr esa paridad de género, para lograr esa igualdad entre los hombres y las mujeres. No hay diferencia en términos reales. A no ser aquella diferencia de carácter psiquiátrico y de carácter psicológico acerca del cerebro de hombre y el cerebro de mujer, pero en el orden social y en el orden político somos iguales todos. Sí, muy bien. Tiene la palabra el diputado Fadul y después la magistrada Emilia Germán. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Hermín. Buenas tardes. Dada su experiencia como asesor o consultor jurídico de la Junta Central Electoral, ¿considera usted que los plazos para recurrir ante el Tribunal Superior Electoral deberían ser ampliados y por qué? Bien, los plazos, de acuerdo a lo que, al mandato de la ley, entiendo que los plazos son muy limitados, es cierto. Y el porqué de que los plazos deban ser ampliados es para darle la oportunidad a los demandantes que tengan la facilidad para, eso se parece mucho, señor diputado, a la declaración de defunción, que antes tenía que ser a las 24 horas de haber fallecido el sujeto, algo realmente penoso. Entonces, igual pasa con los plazos para que el ciudadano interesado tenga el tiempo suficiente para estructurar con un plazo más amplio. ¿Y cuál entiende usted que debería ser ese plazo para que las partes puedan garantizar la tutela judicial efectiva? no menos de una semana en cada caso, no menos de una semana y en algunos casos puede prolongarse a 15 días el plazo. Entonces, entiende usted que debería de modificarse y corregirse. Perfectamente, entiendo que sí. Muchísimas gracias. ¿Cómo no? Sí, magistrada María Geno. Buenas tardes, magistrada. De consultor jurídico, usted fue, valga la redundancia, consultado con relación a las cosas que pasaron en las pasadas elecciones, las medidas que se tomaron. Magistrada, si hubiese sido consultado, tal vez no se toman las medidas que se tomaron. Ciertamente, el pleno de la Junta tiene una autonomía de decisión en la cual quizás podrían consultar algún que otro director. En el caso personal mío, nunca fui consultado para la toma de decisiones de esa naturaleza. Tal vez se refiera usted, magistrada, yo elucubrando, por ejemplo, a la suspensión de las elecciones. Si se me consulta para eso, no hubiese estado de acuerdo de que eso ocurriera porque eso es una atribución del Tribunal Superior Electoral, definitivamente. Eso y otras cosas, pero quizás, aunque no lo consultaran, usted debió hacerle algún tipo de observación, entiendo. Bueno, la observación podría hacerse, magistrada, si me llaman para la consulta. Ciertamente, había mucho hermetismo en las tomas de decisiones, en la que nos enviaban las decisiones que se habían tomado. Déjeme decirle algo, se lo voy a decir con toda la honestidad del mundo. Yo me llegué a enterar de situaciones que se, de decisiones que se tomaban por la prensa. Cuando se habló del orden de los apellidos, me llamó el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo a la sazón Medina para preguntarme, Herminio, cuéntame de esto, ¿cómo son los detalles? Yo le dije, mira, yo me estoy enterando igual que tú por la prensa y él no me lo creyó. Pero en esa ocasión me enteré por la prensa de que eso había ocurrido. Presidente, si me permite nada, déjeme disculparme. Sí, tiene la palabra de nuevo el consejero diputado Víctor Fadula. Discúlpeme, señor presidente. Entonces, acaba usted de decir que la suspensión de las elecciones fue ilegal. Si quiere le voy a agregar un párrafo a esa explicación. Yo pienso que la suspensión de las elecciones de no haberse ejecutado en aquel momento hubiese ocurrido una tragedia en el país. Eso pienso yo. Posiblemente el pleno de la Junta o el presidente de la Junta Central Electoral actuaron como una medida de extrema urgencia en la toma de la decisión. Tal vez se pusieron a pensar que esperar que el Tribunal Superior Electoral que era a quien le correspondía tomar la decisión lo hiciera era perder el tiempo y eso era algo que había que ejecutarlo de extrema urgencia para evitarle al país una tragedia. Habría que recordar cómo estaban los ciudadanos de este país en la calle reclamando que se le diera una solución a ese problema. De manera que sí yo pienso que la decisión aun cuando legítima en lo que le estoy explicando fue ilegal. Es decir entonces que un partido que fue o los partidos que fueron afectados posteriormente hubiesen podido elevar un recurso con relación a esa disposición a esa medida de la Junta Central Electoral o si con relación a los miembros o al pleno de la Junta Central Electoral si se pudiese en ese momento podido incoar una querella o cualquier acción penal en contra de ellos. Bueno si no lo hicieron ya una responsabilidad de los partidos que habiendo tenido quizás en su mano esa probabilidad esa posibilidad no lo hicieron. No, le pregunto si hubiese sido posible. Claro que sí. Muchas gracias. Claro que sí. Sí, tiene de nuevo la palabra la magistrada Miriam Germán. Si el problema era el tiempo ¿no pudo habersele pedido que se tomara el asunto como si fuera un referimiento por la necesidad de la celeridad? Magistrada, yo estoy elucubrando cuando digo el tiempo es porque había una presión de la ciudadanía en la calle y tal vez no fuera eso lo que primara en la toma de decisión pero yo desconozco totalmente lo que primó en la toma de decisión. Yo oía simplemente los rumores de lo que se decía de por qué y de lo que estaba pasando pero realmente no sé si eso fue la razón fundamental por la cual se tomó la decisión. quizás no venga no venga el caso pero en lo que a mí se refiere todos los que estaban ahí son solidariamente responsables porque no vi una sola disidencia con relación a todas las medidas que tomaron. Gracias. Si se refiere usted magistrada al pleno de la Junta Central Electoral sí estoy de acuerdo sí estoy de acuerdo pero después ninguno de los demás directores teníamos acceso a las informaciones de lo que se manejaba en el pleno de la Junta Central Electoral ningún director. Gracias. Sí. Bueno muchísimas gracias doctor Herminio Ramón Guzmán Caputo lo entiendo perfectamente con su solidaridad con la mujer porque yo tengo también tres hijas y yo espero que la suya sea más tranquila que la mía. Bueno muchísimas gracias por su participación. Señor presidente usted me permite abusando del tiempo porque ahorita abusé con pasarme con un minuto pero ahora quisiera relatar una anécdota que no quiero la traje para la ocasión brevemente brevísima lo permito porque los mocanos son peligrosos se trata de un personaje extraordinario de la historia de la humanidad que existió 356 años antes de Jesucristo llamado Alejandro Magno lo bautizaron con el sobrenombre de Alejandro el Grande Alejandro Magno reunía todos los días su staff de dirección sus generales sus comandantes y un día uno de sus generales Piméride había dejado de cumplir uno de los mandatos y él le dijo mañana yo cumpliré a primera hora ese mandato y entonces Alejandro Magno le dijo ¿por qué cree usted que Alejandro a la edad hay que recordar que Alejandro murió a los 33 años de edad a la edad de Cristo ¿por qué cree usted que Alejandro a la corta edad que tiene ha logrado acumular la fortuna y el poder que exhibe? y entonces Piméride se fue en devaneo y en alabanzas a Carlos Magno y él le dijo a Alejandro Magno y él le dijo no, 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 no eso lo sabe todo el mundo lo que mucha gente no sabe es que eso yo lo he logrado porque nunca he dejado para mañana lo que tengo que hacer hoy muchas gracias muchas gracias hay un libro también que muchos políticos debieran políticos y personas que debieran leer que se llama Alejandro el complejo de Alejandro el Grande que creen que después de un éxito se pueden tener muchos éxitos y no es así así es muchísimas gracias y vamos a pasar ahora muy buenos días muy buenos buenas tardes ya